Lluvia de abril Lluvia de abril, coro sutil, tri-trop, tri-trop Tri-trop es la melodía del acuacero que canta al caer Tri-trop es la primavera, es la canción que se escucha y se oye Música de primavera, tri-trop las gotitas cantan la sinfonía de lluvia de abril Las gotitas que caen del cielo, bailan y entonan un coro sutil Tri-tip-trop es la melodía del acuacero que canta al caer Coro sutil Música de primavera, tri-trop las gotitas cantan la sinfonía de lluvia de abril Tri-trop es la melodía del acuacero que canta al caer Coro sutil Música de primavera, tri-trop es la canción que se escucha y se oye Música de primavera, tri-trop es la canción que se escucha y se oye Gracias por ver el video.